Hola amigos y amigas, vamos a hablar de fútbol, ya está confirmado, Alexis Sánchez ya está en el Inter y prácticamente ya lo están preparando, ahora no sabemos bien con cuál partido se va a enfrentar pero lo que sabemos es que ya se va a juntar con su ex compañero, amigo Lukaku entonces el Inter ahora tendrá, tiene, no tendrá, tiene ya una doble fortaleza, tiene Lukaku y Alexis Sánchez más todos los demás que ya estaban en el Inter, no sé si van a estar otras compras de futbolistas por parte del Inter pero lo que se sabe es que ya el Inter con esto ya es un equipazo, ya va a ser algo de muy muy interesante ya en suma va a mostrar una especie de rescate porque el Inter no se ha visto desde muchísimo tiempo entonces en este campeonato de Serie A ya vamos a ver qué tal obviamente tenemos que ver los primeros partidos de Inter con esta formación donde están Lukaku y Sánchez para ver qué tal, cómo lo van a preparar, etc. bueno, dicho esto vamos a hablar de Lozano, Lozano ya está confirmado, está bien como ya ha dicho también a Carlo Ancelotti y por lo tanto mañana va a estar el partidazo, digo, estos son partidos iniciales son partidos iniciales del campeonato italiano de Serie A pero por lo que se ha mostrado porque ya se han visto, no sé cuántos de vosotros han visto en Napoli contra Fiorentina y de verdad ha sido un partidazo muy muy interesante entonces yo creo que esto de mañana también va a ser un partido para hacer un test, comprobar qué tal probablemente la Juventus no creo que va a mostrar toda su fortaleza pero vamos a ver qué tal aquí ya se está hablando de un Napoli que ya tiene un corporativo de grandes futbolistas y por lo tanto, en suma, Lozano creo que va, digamos, a dialogar con Insigne prevalentemente y los demás que ya están en Napoli, en suma, mañana está un partidazo, creo que va por el horario mexicano va a estar a cerca de las trece y cuarenta horario en el cual va a empezar el partido en suma, es un partido que yo aconsejo de ver porque algo va a preanunciar, va a ser interesante y pues, digo, contra la Juventus, será muy muy interesante digo, esto es todo, los veo a la próxima, chao ¡Gracias!